Bueno, aquí estamos, segundo bloque, vamos a intentar en una empresa casi imposible resumir a Nietzsche en 12, 14 minutos, por Dios, por Dios, sí, por Dios, este, que murió, no, según, bueno, era obvio el chiste, se me salió por Dios, no podía hablar sino de la muerte de Dios, que es tal vez uno de los conceptos claves de la obra de Nietzsche. Bueno, empecemos por ahí, porque como diría mi psicoanalista, con la que ya no me psicoanalizo, pero que, digamos, fue muy importante en una parte de mi vida, si salió por acá, por algo será, ¿no? Entonces, ahondemos un poco esta línea. A ver, Nietzsche es cualquier cosa menos un pensador que hable en nombre de una verdad taxativa, y Nietzsche es cualquier cosa menos un autor, digamos, que escriba desde el ensayo argumentativo. Quiero decir, si Nietzsche dice, Dios ha muerto, no está diciendo que hay una entidad llamada Dios, que efectivamente se murió, sino que básicamente, como toda la obra de Nietzsche, que uno la puede leer en contexto, lo que está generando es una provocación a partir de una metáfora, inscripta además en todo un texto metafórico, como por ejemplo, uno de los momentos donde aparece la figura de la muerte de Dios, es en la Gaya Ciencia, en el parágrafo 125, donde incluso relata ahí Nietzsche la historia de un loco que llega a un mercado en plena luz del día, pero con un farol, y empieza a gritar, busco a Dios, busco a Dios, y cuando todo el mundo medio se le caga de risa, porque bueno, imagínense que entra a uno de los hipermercados los más conocidos de nuestro país, un loco zaparrastroso, gritando, busco a Dios, busco a Dios, entre gaseosa, fideos, y preservativos, la gente explota en carcajadas, y ahí este buen loco, este, digamos, empieza una especie de predicación, parodiando de algún modo a los textos bíblicos, decretando la muerte de Dios, en realidad estoy buscando a alguien que sé que ya está muerto, quien ha matado a Dios, lo hemos matado todos, dice él, nosotros y yo, pero ni festeja la muerte de Dios, ni la, este, ni es una crónica periodística informativa, es casi un poema, como si les dijese, y cumple el mismo rol que cumple la poesía. Ya vamos a hablar con Gustavo Varela, ojalá que nos dé el tiempo para hablar sobre la relación entre Nietzsche y el arte, y como el arte es casi, es mucho más que el arte, es un camino que utiliza Nietzsche para expresar su filosofía, la filosofía no puede expresarse sino desde este lugar, es una filosofía que conmueve, la filosofía como un ejercicio explicativo, argumentativo, informativo, es cualquier cosa menos filosofía para Nietzsche. Entonces, salvo en sus primeras obras, no vamos a encontrar en Nietzsche un texto límpido, un texto directo, un texto lineal. Con lo cual, digamos, pensar a la muerte de Dios, como acá hubo un tipo que era Dios y que en un momento se murió, digamos, está completamente alejado de lo que Nietzsche nos quiere proponer. ¿Qué lecturas podemos hacer? Tal vez la lectura más consensuada es que Dios está representando, en este caso, la idea de una verdad absoluta, la idea de fundamento. O sea, lo que nos está proponiendo, en algún sentido, Nietzsche, es a pensar una realidad descentrada. Ya no hay un Dios o lo que haga de Dios, un fundamento último a partir del cual se estructure la realidad toda. Porque si lo hay, ahí se está ejerciendo poder. El que habla en nombre de Dios, habla en nombre de sí mismo. Pero lo, digamos, genera una hipóstasis, o sea, lo hace pasar como si fuese la verdad. La genealogía Nietzscheana es clave acá. Para Nietzsche, Nietzsche es el pensador que inicia esta forma de hacer filosofía que después, en muchos autores del siglo XX, va a ir recibiendo distintos nombres, pero que podemos, digamos, sintetizar con el nombre de la deconstrucción. Hay que deconstruir, o sea, nuestro mundo viene como afirmado en ciertos pilares que se nos presentan como evidentes, como necesarios. Entonces, la tarea de la filosofía es mostrar la contingencia de esos pilares. Esto es que pueden ser de otra manera, o peor, que el hecho de que sean de esta manera y que se presenten como incuestionables, obedece claramente a ciertas estrategias de poder y de reproducción del poder. Pero en Nietzsche no estamos hablando del poder de la burguesía, ni de un poder socio histórico constituido. Para Nietzsche, y vuelvo sobre mi palabra preferida, la voluntad de poder anida a toda entidad, o sea, es ontológica. El poder es ontológico. El poder, las relaciones de poder, como después va a explicar Foucault, que retoma muchísimo a Nietzsche, están presentes permanentemente en un universo que es siempre un universo en conflicto. Y la figura de Dios, como todas otras figuras, como las del bien, la de la verdad, incluso la de todas las idealizaciones que hacemos del amor, la amistad y esas cosas, han venido surgiendo casi como catalizadores, como formas de intentar conjurar un conflicto que si no se desmadra. La idea del yo es también uno de esos valores, va a decir Nietzsche, que tienen como este carácter anestésico, de intentar salvar, de intentar resolver una situación de conflicto permanente. En el origen del conflicto, nos dice Nietzsche. Y el conflicto es, digamos, algo que uno lo puede anestesiar, pero que siempre va a seguir irrumpiendo. Ahora, muere Dios, y Nietzsche nos dice, muere Dios, pero todavía permanece en sus sombras. Interesante. Frase. Voy a tirar un par de frases en relación a la muerte de Dios que nos sacan de las lecturas por ahí más tradicionales al respecto. Dije esta, ¿no? Ha muerto Dios, pero todavía permanece en sus sombras. Ahora digo otra. Podemos liberarnos de Dios, pero seguimos siendo esclavos de la gramática. Y tiro otra. Solo cuando Dios muere, el ser humano puede volver a creer. Solo cuando Dios muere, el ser humano puede volver a creer. Y tiro otra. No, no tiro más porque si no, no va a terminar más. Vamos a tomar estas tres. No, tiro otra. Tiro otra porque es una de las que más me gusta. Que dice lo siguiente. Cuando uno de los dioses se creyó el único, el resto se mató de risa. Tremendo, ¿no? O sea, fíjense estas cuatro frases alrededor de la figura de Dios. Qué lejos estamos de un Nietzsche ateo. Solo cuando Dios muere, el hombre puede volver a creer. ¿Por qué? Porque la idea de Dios que se fue instalando, que se fue plasmando en nuestra cultura metafísica occidental, poco tiene que ver con la creencia, con la creencia como búsqueda. Tiene que ver al revés, con la instalación de un dogma. En algún sentido, si hay algo más, eso algo más nunca puede corporizarse en una figura concreta porque deja de ser ese algo más que está más allá del límite de lo posible. Toda religiosidad que habla en nombre de la verdad traiciona su búsqueda. Si lo religioso surge justamente ante la conciencia de que no lo podemos todo. Pero es esa conciencia, no es una respuesta cerrada. Ahora, cuando Dios muere, esto es, cuando ese Dios que las instituciones religiosas nos vienen vendiendo se disuelve, entonces, al revés de lo que pensamos, reflotan las creencias. Pero las creencias no como saberes, sino las creencias como creencias, no como saberes, sino como creencias. En ese sentido, en ese sentido, podemos entender el lugar que ocupa la gramática en el planteo de Nietzsche. Nietzsche dice pudimos habernos desembarazado de Dios y sin embargo seguimos esclavizados por la gramática porque hay un orden previo que es el orden que al mismo tiempo produce la idea de Dios en tanto Dios. y ese orden, esa legalidad, esa institución previa que nos habla permanentemente es la gramática. De ahí que hay todo un Nietzsche que busca salirse de la racionalidad entendiendo que la racionalidad no es más que esta institución normativa que es el lenguaje que obtura o sesga nuestra posibilidad de acceso a lo real. Un acceso que nunca es lineal. De ahí esta famosa figura que utiliza Nietzsche que después le vamos a preguntar seguro a Gustavo Varela de lo apolíneo y lo dionisíaco ¿no? La racionalidad es solo un aspecto es Apolo pero también hay Dionisio como también hay otras divinidades porque el ser humano tiene una muy diversa conformación que le posibilita relacionarse con la realidad de una manera muy distinta con una realidad que nunca es una y desde un yo que nunca es uno el problema es que acá hubo una faceta que se instaló sobre el resto esa faceta es Apolo dice Nietzsche Apolo el Dios que representaba la racionalidad la palabra pero en el sentido de la individuación y entonces de lo que da sentido podemos comprender pero solo desde ese aspecto por eso creemos que solo vale lo que racionalmente podemos entender cuando a nuestro ser le suceden cosas muy diversas y que exceden la comprensión racional ojo Apolo es necesario todas estas facetas hacen a lo que somos el tema es cuando una se cree la única como dice por ahí esa frase final de la que hablábamos este en este Nietzsche que nos cuenta que cuando un Dios se creyó el único el resto se mató de risa y no y no es casual que diga se mató de risa el resto porque de algún modo vivimos un mundo donde la muerte de Dios ha dejado un vacío que puede ser leído y puede ser trabajado como un vacío positivo o puede ser trabajado como un vacío digamos que tira para atrás creo que todo el dilema todo el debate en términos existenciales se está puesto ahí muere Dios ya no hay una verdad ganamos o perdimos nos vemos después de la pausa en un nuevo bloque del innombrable con el amigo Gustavo Varela que ya está en línea